A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacios A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Para no ser cobarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacios A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis besos, mi ser y victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarte, de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Música 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 Música